Muy buenas amigos y bienvenidos nuevamente a Farming Simulator 17 Vamos a ver los nuevos mods que han metido 4 Bueno, es una actualización sobre todo del Chellington El Chellington 17, el mapa Que han metido a las garajas estos con puertas, iluminación Creo que arreglan también los hilos, los mulos estos de los hilos que se traspasaba el grano y demás Fue el prune idea, que es este Ostras, que guapo, tío, meca El de adelante es portátil, se puede dejar, bueno, también se puede dejar el otro, no, pero bueno Está guapo, tío Venga, lo añadimos El rodillo sí que tiene buena pinta, eh Bueno, si es para lo mismo que el otro Bueno, tendrá el mismo ancho más o menos Este el Chellington, el mapa Son 355,68 megas Y arregla sobre todo eso, eh Los hilos, iluminación Y bueno, unos cuantos La verdad que el pobre mapa es muy guapo Pero está bastante malo, bastante inacabado, por decirlo así Entonces, ¿qué tal con esta? Esta actualización que nos mejora Y esto pues unos garajes, tío, guay Sí, señor Unos garajes, tiene muy buena pinta, tiene muy iluminación y tal Así de acabar en la madera Está guay, tío Y nada más El mapa es una pasada, el Oxver, eh Mola un montón Pero no lo he tocado del todo Y tienes el Cheto La Lely esta No sé usarla, tío Me dijo Jimena que utilizando dos combinaciones de botones Se desplegaban como unas patas arriba, no sé qué Y podías engancharlo con las pinzas estas O una con las, el tractor Que yo tú ya lo probé Y digo, véis, esto no sé llevarlo a No sé llevarlo a mi granja Es eso, tío Y nada más El resto de mods todos ya instalados Entonces echaremos un vistacillo un día de estos a A Chellington 17 Chegarán, venga Un saludo como siempre Y a tener nuevos mods Nos vemos en Farmy 17 Adiós